Y mientras el poder disciplinario recupera su terreno perdido en el postmodernismo y están cayendo presos, en este mismo momento hay un partido que es el que está sufriendo los embates que cumple 48 años, yo sí me acuerdo ese primer congreso. Sin embargo, señores, ¿hasta dónde puede llegar la sagacidad política, el mercado político y la conveniencia política de que en vez, y esta es una pregunta que te la voy a hacer a ti con mucho veneno, Domingo Paez, ¿qué conviene más para el príncipe? El príncipe ahora es Luis. ¿Qué le conviene más al príncipe? Que el presidente del partido se quede en el limbo, amagando entrarlo también al poder disciplinario o agarrarlo, meterlo preso, que lo destituya el partido como presidente y que el partido por otro lado, por otro lado, renazca como el ave fénix. Me explico, no es más maquiavélicamente lógico mantener al presidente del partido en soga corta que agarrarlo y de un momento dado, pum, llevárselo preso y que el partido haga un congresillo como es aquel del primer congreso. Y entonces destituí a Danilo y comenzá con un nuevo grupo. Mira, una de las características del postmodernismo que tú estudias, que tú estudiando permanentemente, es que la estrategia se redujo al tamaño de la táctica. ¡Wow! Porque los cambios son tan rápidos que tú no puedes definir una línea de acción montada en un horizonte muy lejano. ¡Wow! Te metiste en el pensamiento complejo. Pero siempre el todo es más que la suma de sus partes. ¡Claro! ¡Claro! Porque dos cosas definen más contenido, dos cosas juntas, que ambas individualmente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? En la comunicación política y en la acción política, tú no puedes casarte con un horizonte muy lejano. Porque tienes que ir modificando la estrategia y haciéndola cada vez más parecida a la táctica. ¿Qué era la táctica? Bueno, la táctica era el conjunto de acciones que te llevaban a la construcción del objetivo de la estrategia. Ahora ya no puede ser así. La táctica en política es lo que te lleva a dominar permanentemente. Y como el cambio de la sociedad y de los factores que la conforman son tan dinámicos, tú tienes que estar cambiando la táctica permanentemente. Por tanto, no es un elabón que forma parte de una cadena que define un final y un comienzo. sino que es un elabón que puede romperse aquí mismo para sustituirlo. Pero se reinventa por otro lado y eso es por modernismo. Entonces, Luis Abinader no puede... ¿Le conviene más Danilo suelto siendo el presidente y agarrado a soga corta que estando preso y dejando de ser presidente? No, porque eso definiría una táctica, una estrategia. Y ocurre que puede convenirle a Luis Abinader que Danilo esté preso ahora, pero mañana puede convenirle que esté libre. Entonces, eso imposibilita definir un horizonte largo. Bueno, pero esa es mi pregunta. ¿Cómo conviene más Danilo? Ahora mismo. ¿Libre? No, ahora mismo le conviene a Luis Abinader tenerlo ahí. Exacto, ahí libre, pero a soga corta, ¿cómo está? No, aplicándole la política del cangrejo, de la destrucción del cangrejo. Ok. Quitarle patas. Como era cuando tú vayas a comprar carne, no la compras ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí. Quitarle patitas, porque eso le da alimento al morbo. Sí, definitivamente. Y si Luis Abinader propiciara el encarcelamiento de Danilo, todo lo que se hiciera después de ahí, es insignificante. Entonces, como yo te digo, maquiavélicamente es preferible tenerlo de presidente del partido a soga corta y libre. Y todo el mundo esperando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya. Mantiene la expectativa viva y la gente consume ansia. Por tanto, está esperando una acción contra él permanentemente y se desconecta del aumento de los precios de consumo. Se desconecta de la gente que tiene Luis Abinader que cancelar por inconducta. Se desconecta y la gente, por eso yo digo, yo decía en un análisis, o en un razonamiento, en el rumbo de la mañana. Luis Abinader tenía a Danilo controlado por Miriam Germán, por Jenny Berenice y por Wilson Camacho. Y al PLD no tenía que ocuparse de eso, como ente político, no como presidente, sino como ente político. Ahora tenía un problema y era Leónel Fernández. Porque Leónel Fernández... ¿Tú no crees que Leónel Fernández es muy frágil? No, no. Él tenía un problema. Yo no puedo decir, si es frágil, pues tú conoces mi posición frente a la inconducta. Pero, por ejemplo, demostró que era muy fuerte, porque garantizó que el PLD perdiera. Eso sí lo logró. Y ayudó a que el PRM ganara con una alianza subresticia, una alianza soterrada. Entonces, ahí demostró fortaleza. Ese era el problema de Luis Abinader y por eso Luis Abinader le suelta el torpedo del peaje Sombra. Y pone a Leónel Fernández en fuga, huyéndole. No se atrevió a responderle a los medios de comunicación cuando intentaron abordarlo sobre el tema. Yo creo que fue una jugada maestra de Mauricio Bengochea. Ah, porque tú sigues con Mauricio Bengochea. No, no sigo, no. Mauricio de Bengochea lo trajo Leónel aquí. Sí, yo sé. Y conoce todos esos eventos que vinculan a Leónel. La mejor adquisición que tiene Luis Abinader es de Bengochea. ¿Por qué? Porque conoce a Leónel. ¿Tú eres amigo de Bengochea? No, yo no lo conozco, nunca le he dado la mano. ¿Nunca? Nunca. ¿Tú sabes que tú eres amigo de él? No, bueno, yo no, yo no tengo nada en contra de él, ni nada a favor. Si me hubiese pintado una copa de vino, a lo mejor estuviera algo a favor. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? El peor, el peligro más grande que dentro del gobierno de Luis Abinader tiene Leónel Fernández es Mauricio Bengochea. ¿Tú sabes por qué? Porque lo conoce en su intimidad política, lo conoce en los recónditos más ocultos de su cerebro político. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar con él en la comunicación política hacia las masas. Y cuando tú llegas a eso, a esos niveles, cuando tú intimas con un político en él, conoces todos los prejuicios del político, toda la debilidad y toda la fortaleza, porque tú has tenido que estudiarlo para poder venderlo. Y para tú poder vender, para tú poder manejar el problema de salud que tiene un paciente tuyo, tú tienes que estudiarlo. Conocer la enfermedad. Y tú sabes dónde se da el matrimonio entre un estratega de comunicación política y el político, en el cerebro del político. Es el escenario de ese matrimonio. Y ahí entró Mauricio Bengochea y lo tiene Luis Abinader ahí al lado. Al ladito. Oiga. Y entonces, ¿cómo están celebrando los peledeítas su 48 aniversario? Ah, bueno. ¿Cómo Charlie, tu amigo Charlie Mariotti, se la está ingeniando? No. Bueno, en dos escenarios. En el escenario del pánico y en el escenario de la simulación. El pánico es porque se mantienen estresados esperando que pueden salir de la feria. Pero a Charlie no le van a sacar nada. No, no, pero yo no estoy hablando individualmente. Yo estoy hablando de la corrupción. No, pero yo estoy hablando del individuo, del secretario. Ah, no, pues yo no voy a analizar a Charlie. Ah, ok. Pues vamos a hablar del individuo. Primero, porque Charlie es mi amigo. Somos amigos. Somos amigos. Y segundo, mira, en términos de inconducta, Charlie no ha cometido inconducta. Para nada. Entonces no tiene nada de qué temer. Pero además, yo tengo afecto y yo no voy a herir a la gente. Un nuevo partido, a través de Charlie, dejando que metan preso al resto, no lo limpiaría. No, porque fracasaría su gestión. Sí, pero ellos están en modo, es que ellos están en modo pánico. Sí, pero en el caso de Charlie, mira, Charlie y el mismo Danilo Medina son gestiones de transición. ¿Los dos? Los dos son gestiones de transición. Charlie puede crecer. Danilo puede hasta beneficiarse de la modificación de la constitución, como se benefició Leónel. ¿Tú no crees que Danilo está más destruido políticamente que un Salvador Jorge Blanco en su momento? ¿Tú no crees? No, porque el político no está destruido hasta que no se muere. Cualquier movimiento del oponente quiere que te diga una cosa. Si aquí hay una situación de ingobernabilidad, Luis Aminader, ni San Miriam Germán, ni San Jenny Berenice, ni San Wilson Camacho, pueden pensar con procesar a Danilo Medina. No pueden si hay una situación de ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, quiere salir Luis Aminader con la sábana por un canto del poder. No, él quiere salir por la puerta ancha. Y si hay una situación de desastre, mira cómo salió Jorge Blanco. Mira cómo salió Jorge Blanco. Jorge Blanco... Sí, pero ahí estaba el Estado Balaguer queriendo destruir. Bueno, pero está bien, yo estoy construyendo escenario imaginario. Porque Balaguer se imaginó que en el 90 podía volver a ganar a Salvador Jorge Blanco. Balaguer, ni siquiera Balaguer creía que eso podía llegar hasta donde llegó. No. Oye. Bueno, pero acuérdate que le metió mano con lo más perverso que ha tenido la política dominicana. No, hombre, no. ¿Quién fue el bastión de él? No, hombre, no, porque Vincho Castillo lo que hacía era discurso. Ah. No, no, mira, Vincho Castillo lo que era discurso. Pero la gente estigmatizó a Vincho Castillo como un hombre perverso porque el PRD era mayoría y Vincho Castillo le emprendió contra Peña Gómez. Sí, pero Vincho se fue limpiando. Lo limpió el poder. No, lo fue limpiando a través de que ensuciaba al PRD. No, no, no. Y lo llegó a poner. No, eso no fue así. A Vincho lo convirtió en no temido. Leónel Fernández. Leónel Fernández. O sea, el poder, y tú lo sabes mejor que yo, porque tú estudias eso, el poder normaliza lo que es anormal, si le da la gana. Entonces, bueno, Vincho Castillo pasó a ser normal en el gobierno de Leónel. ¿Cómo otros pasan a ser normal en este gobierno? Sí, están pasando a ser normal. Bueno, no solamente pasando a ser normal, yo he visto, o sea, yo digo a veces, pero llega un momento que uno dice, ¿y cómo es posible? La cantidad de bocinas del pasado que están totalmente ahora apoyando. Por una razón elemental. No, porque aquí no existe institución. Aquí la institución como tal no existe. O sea, la institución llamada comunicación en este país no tiene un horizonte filosófico que oriente a los accionarios. Entonces, tú, por ejemplo, a ti no se te ocurriría tener en la planilla del New York Times un degradado social. Aquí tú lo encuentras en cualquiera de los periódicos. En todos los periódicos, en todas las... No, no, en todos los programas. Aquí mismo. Oye, en CNN, en español o inglés, tú no vas a encontrar un degradado social porque son instituciones que definen algunos valores en su accionar. Tú puedes decir, bueno, son conservadores. Están comprometidos con el pensamiento más retrógrado de la humanidad. Pero ellas como tales tienen un nivel de respeto y de valoración. Aquí no. Aquí tuve un tipo que antes el PRM y los políticos lo cualificaban de basura y lo integran al poder porque la única utilidad que tienen es económica. Allí existe lo económico como elemento fundamental, pero definido por un marco de acción que es lo que se llama institucionalidad. Entonces, una compañía como la CNN no puede darse el lujo de hacer lo que le dé la gana frente a la sociedad. O sea, es porque ocurre que la hace quebrar la sociedad. Y mira que le ha quitado mucho el pie a Biden. Vamos a parar ahí porque yo quiero entrar en el último plano, pero ahora yo quiero irme al otro lado. Mientras el PLD celebra su 48 años poniéndole el nombre de la Casa Nacional al compañero Reinaldo que acaba de morir de una forma por el suicidio. Lo cual, guau, es una semiótica un poquito impresionante. Yo le voy a decir lo que están algunos energúmenos del PRM. Yo le voy a decir lo que está pasando. Yo le voy a decir lo que está pasando. Yo le voy a decir lo que está pasando. Yo le voy a decir lo que está pasando. Yo le voy a decir lo que está pasando. Yo le voy a decir lo que está pasando. Gracias por ver el video.